En nuestro país la mayoría de las personas está acostumbrada a comprar los exentores de fuego de los comerciantes que ofrecen sus productos en medio de la calle, a veces ocupando totalmente la banquina. Sobre la avenida Exceso Sur, a la altura del Club Cristóbal Colón, se encuentran tres puestos de venta. Comprar de estos lugares representa un peligro, pues los exentores se encuentran expuestos a temperaturas superiores a los 35 grados durante varias horas al día. La verdad que yo quiero meter más, pero ellos no meten, por eso. ¿Ustedes tienen que poner únicamente así para que la gente vea? Sí, para que vean nomás. Pero tenemos que meterlos más adentro. Ese es el problema. Los agentes de la patrulla caminera se justificaron diciendo que estos comerciantes ya fueron notificados varias veces de que deben desalojar la zona, pero indicaron que no pueden sacarlos a la fuerza, ya que es una labor reservada para el Ministerio Público y la Policía Nacional. Siempre se los notifican los dueños de esos puestos, señorita. Siempre se los notifican y ahora a través del jugador de falta y el departamento de tránsito que se encarga sobre eso ya están en conocimiento. Si el jugador de falta considera que se tiene que sacar, a través del personal de la Policía Nacional se tiene que sacar sí o sí. Estos puestos no solo representan un peligro porque podrían vender extintores que no están en condiciones, sino que además podrían causar accidentes fatales, ya que ocupan toda la banquina de esta zona sumamente sobrecargada de vehículos. Gracias. 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 Gracias.